Las autoridades de Piedras Negras e Eagle Pass, encabezadas por los alcaldes Claudio Bres y Luis Cifuentes, insistirán para que se abra a las 24 horas el puente internacional número uno, así lo dio a conocer Maurice Lipson Valdés, presidente del Consejo de Desarrollo Económico en ambos lados de la frontera. La ampliación del acceso al puente dos, y eso también va a ayudar para que la carga en el puente dos, la carga comercial, sea más ágil. Tenemos que ser otra cosa muy importante, abrir el puente dos, creo que es algo que lo necesitamos y esperamos que vamos saliendo de la pandemia, que nos ha limitado mucho, pero de la mano con eso tiene que venir a abrir el puente uno, las 24 horas, porque eso nos va a ayudar pues con las filas que estamos viendo en los carros de pasajeros, nomás imagínense, si ahorita los mexicanos no están yendo a Eagle Pass, que nos tienen restringidos, cuando se abra la frontera, si ahorita se nos están haciendo filas, entonces qué nos espera, ¿no? Entonces sí tenemos que trabajar mucho con la CBP, con la ciudad de Eagle Pass, también el lado mexicano, para que ya el puente uno se abra las 24 horas, y eso nos va a dividir especialmente, nos va a mandar la carga de pasajeros, de carros de pasajeros, ya dividida entre los dos puentes. Anteriormente el puente uno manejaba 2.500 vehículos al día, de los casi 11.000 que cruzaban todos los días, pues ahora que ya está cerrado el puente, tiene horario reducido el puente uno, pues después de las 3 de la tarde todo eso se tiene que ir al puente dos. Entonces, ¿qué queremos? Queremos una utilización al 100% las 24 horas para los vehículos de pasajeros en el puente uno, y eso creo que va a ser algo muy importante, creo que lo estamos gestionando tanto el lado mexicano y el lado americano, los alcaldes de los dos lugares, los consejos de desarrollo de los dos lugares, estamos trabajando con eso. Tenemos una gran ventaja, contamos en un director de puerto, Enigle Paz, en Pol del Rincón, que es accesible, que está dedicado a que nuestro puerto se convierta en el puerto número uno en la frontera con los Estados Unidos, y creo que todos trabajando juntos nos podemos lograr eso. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire.